Tengo mil razones para olvidarte He intentado todo para no llamarte Te he escrito canciones pero esta es para recordarme que Has hecho todo mal Siempre pensaste que yo iba a regresar Pero esta vez me despido y no hay vuelta atrás Ya borré tus fotos, no las necesito más Porque esta vez me despido Tengo mil razones y hoy te olvido Todo yo te di, siempre estuve para ti Creí que para siempre tú estarías aquí Yo te daba el 100 y tú el 0 Tal vez yo perdí por ser sincero Y tú solo buscabas la razón Para romperme el corazón Siempre me has hecho tanto mal Has hecho todo mal Siempre pensaste que yo iba a regresar Pero esta vez me despido y no hay vuelta atrás Ya borré tus fotos, no las necesito más Porque esta vez me despido y no hay vuelta atrás Tengo mil razones y hoy te olvido Y esta vez te dejé en el olvido Y esta vez te dejé en el olvido Tú tranquila que yo sigo unido Y es por eso que yo me despido Has hecho todo mal Has hecho todo mal Siempre pensaste que yo iba a regresar Pero esta vez me despido y no hay vuelta atrás Pero esta vez me despido y no hay vuelta atrás Ya borré tus fotos, no las necesito más Porque esta vez me despido y no hay vuelta atrás Tengo mil canciones Pero esta es para recordarme que Has hecho todo mal